El 20 años en Pemex es digna de admirarse y estoy segura que sus conocimientos en materia de hidrocarburos son vastos. Sin embargo, la CRE no sólo se encarga de regular a los participantes del segmento aguas abajo del sector de hidrocarburos, sino también de los participantes de toda la cadena de valor del sector eléctrico. Por lo anterior, considero que es muy importante que usted cuente con los conocimientos necesarios en materia eléctrica para fungir como comisionada de la CRE. Un factor importante respecto a los criterios que deben aplicarse para la operación del sistema eléctrico, CEN, es el código de red. En este respecto, le pido que me diga qué es el código de red, qué condiciones y requerimientos incluye y, por último, explique cada uno de ellos. La siguiente pregunta es, ¿a través de qué mecanismos puede CFE suministrador de servicios básicos adquirir energía eléctrica para satisfacer la demanda? ¿Perdón, esa, bajo qué aspectos que hay? ¿A través de qué mecanismos puede CFE suministrador de servicios básicos adquirir energía eléctrica para satisfacer la demanda?